Al rey mago se le exige solamente una cosa, resultados dignos del más fuerte. Hola, soy Vash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy, ya que muchos me lo habían pedido, les traigo el video de quién para mí será el próximo rey mago. Así es, les daré los 5 candidatos que yo creo que es más posible que se conviertan en el futuro rey mago. Ante la ausencia de Julius, necesitamos un sucesor y aquí les daré mi opinión. Para esto cabe aclarar que voy a basar mi argumento en lo que dijo Julius alguna vez, cuando hasta a Juno le preguntaron. Justo lo que puse en el principio del video. Julius nos dice que para ser el rey mago hace falta retentado, demostrar que eres el más fuerte. Y bueno, este va a ser uno de mis principales argumentos para la decisión de esta lista de candidatos. Pero bueno, como saben, cuando yo doy mi opinión y pongo una lista, también me gusta saber su opinión. Así que les dejaré una encuesta por aquí arriba para que ustedes me puedan decir quién creen que será el próximo rey mago. Será interesante saber lo que opinan mis suscriptores. Claro, siempre me encanta. Y bueno, ahora sí estamos listos. Sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y en el puesto número 5 yo decidí colocar a Nozzle. Ya sé que muchos se preguntarán por qué lo puse hasta el puesto número 5. Y bueno, la verdad es que me estoy basando en los últimos capítulos del manga. Ya que pudimos ver a Nozzle derrotado. Así es, para mí verlo de esta forma y que lo hayan derrotado de una forma tan descuidada, perdió mucha credibilidad conmigo y por eso creo que será difícil que se convierta en el próximo rey mago. Aunque todos sabemos que él es sin duda uno de los principales candidatos, ya que desde el principio de la serie se nos ha mostrado que él es de los mejores caballeros, de los más inteligentes y analíticos y poderosos sobre todo. Además de que normalmente su orden se encuentra posicionada en los mejores puestos. De hecho, en la lista más reciente que se dio, la orden de las águilas plateadas se encontraba en el tercer puesto. Pero bueno, con los candidatos que están más adelante, yo pienso que Nozzle no tendría oportunidad. Y es por eso que lo puse en este quinto puesto. Pero como les dije, tienen la encuesta para decirme si ustedes sí creen que es el candidato ideal, además de los comentarios para que me digan si ustedes sí creen que él podrá ser el próximo rey mago. Ahora el puesto número 4. Y bueno, en este puesto decidí colocar al Capitán Jack. Y creo que así muchos me van a decir, ¿Cómo pones al Capitán Jack en este puesto por encima de Nozzle? Y bueno, aquí van mis razones. Como les comenté, lo que importa en este caso son los resultados. Y actualmente, el Capitán Jack está peleando junto con Yami. De hecho, ya venció a algunos elfos. Y parece que va por más. Además de que podremos ver que va a estar en la batalla principal. Y yo creo que aún tiene muchos resultados por dar. No lo veo como el principal candidato para ser rey mago. Pero no sabemos lo que pasará con los demás. Así que yo creo que puede tener altas probabilidades de convertirse en rey mago. Por los resultados que ha dado. Y sobre todo porque es uno de los pocos en esta lista que no ha sido derrotado. Además que aunque su orden ocupó el sexto puesto en la lista más reciente. Es uno de los mejores. De hecho, estaba pensando en meterlo a él o a Charlotte. Pero a Charlotte la descarté debido a que se convirtió en un elfo. Y no creo que vaya a tener buenos resultados en esta saga. Es por eso que no la incluí en este top. Y decidí incluir a Jack. Además que sabemos que fue uno de los que fue capaces de enfrentar al tercer ojo. Cuando fue la famosa batalla de Yami vs. Lich. Es por eso que creo que Jack tiene bien ganado este puesto. Y sobre todo por el potencial que puede tener en esta saga que estamos viendo. Y bueno, déjenmelo en los comentarios qué es lo que opinan ustedes del Capitán Jack. Y bueno, ahora sí el puesto número 3. Y comenzamos con los pesos pesados. En este puesto voy a poner uno de mis personajes favoritos de Black Clover. Estoy hablando de Meroleona. La verdad es que desde que la vi en el manga, este personaje me encantó. Su forma ruda e increíble y siempre épica. El inmenso poder que nos mostró desde el principio. La verdad es que una de las pocas razones que está en este puesto es porque fue derrotada. Pero bueno, cuando hablemos de su derrota, la verdad es que no la contaría tanto. Pero bueno, ese es uno de los factores que me hizo ponerla en este tercer puesto. Como les comenté, Meroleona ha demostrado que tiene un inmenso poder. Y esto es algo que el rey mago Julius nos mencionó. Debes de demostrar que tienes el poder necesario para ser rey mago. Y yo creo que Meroleona cumple con creces esta característica. Ya que nos ha demostrado que puede vencer a un tercer ojo con suma facilidad. Además de tener una resistencia más allá de lo que hemos visto en cualquier personaje de Black Clover. Ya que ahora sí vamos a hablar de su derrota. Claro, fue derrotada. Pero ¿contra quién? Es decir, fue derrotada peleando contra 5 elfos al mismo tiempo. Y además elfos que eran tremendamente poderosos. Así que tal vez sí fue derrotada. Pero honestamente no sé si alguno de los dos que están arriba en la lista habrían soportado tal ataque. Pero bueno, la pongo en tercer lugar. Ustedes díganmelo en los comentarios si creen que merecía un lugar mejor. Pero yo creo que otro factor también importante que influye en Meroleona es su actitud. Probablemente ya no quieras convertirse en rey mago. Debido a que sabemos que solo regresó a su orden. Porque Juego León pues estaba inhabilitado. Y tenía que haber un capitán para su orden. Pero de ahí en fuera no creo que esté muy convencida de querer ser rey mago. Y eso también es algo que la descarta en cuanto a los lugares. No tiene mucha motivación para esto. Yo pienso que en la saga próxima todavía puede regresar. Creo que es muy posible. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa con esta increíble persona. Resultados Ahora vamos con el puesto número 2. Así es, estoy hablando de Fuego León. Y bueno, siendo honestos, antes de el épico regreso de Fuego León, tal vez ni siquiera lo hubiera incluido en la lista. Pero después de lo que ya vimos, que Fuego León es portador de la Salamandra. Bueno, creo que su poder ha aumentado tremendamente. De hecho en un inicio sabíamos que tenía un poder similar al de Nocel. Pero con la potenciación del espíritu elemental del fuego, la Salamandra, yo creo que sus niveles han aumentado. Y hablando de los resultados, bueno, también es un personaje que ya fue derrotado. Lo cual le quita un poco de mérito, además de que perdió un brazo. Pero podemos ver que lo puede reponer fácilmente con Fuego en su nueva fase con la Salamandra. Y las peleas que están por venir, creo que va a ser muy difícil que Fuego León vuelva a ser derrotado. Por lo que sí lo veo como uno de los candidatos principales a ser rey mago. Además de que tiene toda la actitud para hacerlo. Ya vimos cuando tuvo el contacto con Asta y los demás, como se nos demostró su capacidad de liderazgo. Y creo que esto también es un factor importante para convertirse en rey mago. Y poder con la Salamandra, pues ni se diga. El poder también está en sus manos. Solo faltaría que nos den una batalla interesante y épica para Fuego León. Para ponerlo en este digno puesto de rey mago. Y bueno, esta sería mi opinión sobre Fuego León. Déjenme en los comentarios qué opinan o si ustedes creen que él es el candidato ideal. Y ahora sí, vamos con el indiscutible puesto número 1. Así es, estoy hablando del Capitán de los Toros Negros, Yami Sukehiro. Y ya sé lo que me van a decir. Tu fanboy interior de Yami es el que está haciendo este top. Y la verdad es que sí. Sí, la verdad es que soy tremendamente fan de Yami. Y deseo con toda mi alma que él se convierta en el próximo rey mago. Pero oigan, pero oigan. No lo estoy diciendo sin fundamento. Yo creo firmemente que Yami puede convertirse en el próximo rey mago. Y aquí van mis argumentos. Hablando de resultados. Bueno, creo que Yami ha sido el que se ha visto involucrado en las batallas más importantes. Ya enfrentado a Lich y que estuvo cerca de derrotarlo. Derrotó a un tercer ojo. Aunque sabemos que llegó hasta el final. Pero lo derrotó. Pudimos ver como su orden. La orden de los Toros Negros ascendió hasta el segundo puesto. Y considerando que el amanecer dorado ahora está todo volcado. Y en contra del reino clover. Básicamente los pondría en el primer puesto. Una de las desventajas más importantes para que Yami se convierta en rey mago. Es su actitud. Ya que dicen que es muy despreocupado. Y él rechazaría convertirse en el rey mago. Y bueno, esto de la actitud. La verdad es que no lo veo tan importante. Ya que sabemos que Julius tampoco era la seriedad absoluta que digamos. Él también estaba muy obsesionado con la magia. Y incluso se escapaba. Así que esto de la actitud. No me convence tanto. Además de que Julius le dejó encargado. O dejó en las manos de Yami el resto. Y yo creo que esta petición de Julius va a ser muy importante para que Yami tome la decisión de convertirse en el próximo rey mago. Otro aspecto que quiero recalcar es lo que he venido mencionando desde el principio del video. Los resultados. Yami sigue en la pelea. De hecho ya ha derrotado a más elfos que cualquiera en este momento. Además de que creo firmemente que aquel que va a derrotar a Lich o Patri va a ser Yami. El Lich original probablemente sea de Astrid 1. Pero Patri o Lich. Aquel que asesinó a Julius. Creo que Yami será quien lo va a derrotar. Y ese resultado va a ser de los más impresionantes de Black Clover. Y creo que con eso se ganaría la candidatura perfecta para ser el próximo rey mago. Otro aspecto importante para que Yami se convierta en el próximo rey mago. Es que bueno honestamente yo creo que después de esa saga va a haber un salto temporal o un time skip. En el cual Yami se convertirá en el próximo rey mago. Y hasta se convertirá en el capitán de los toros negros. Así es escuchen mis predicciones. Ya que también creo que Juno se podría convertir en el capitán del amanecer dorado. Creo que esto sería perfecto para darle un salto temporal a Black Clover y ver como continúa. Por eso yo creo que Yami siendo el próximo rey mago es el escenario ideal para esta historia. Pero bueno ustedes tienen la última palabra. Como les dije déjenme en la encuesta cuál es su opinión. O si tienen otro candidato déjenme en los comentarios para que lo pueda revisar. Y así terminaría la lista de quién para mí será el próximo rey mago. Espero que les haya gustado el video. No olviden comentar sus opiniones de lo que ustedes creen porque siempre es muy interesante. Además dejen ideas de próximos videos que quisieran que les traiga. Bueno solo para saber qué es lo que les gustaría. Y eso sería todo. Sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!